Un calorcito, que sube despacito, como con esa gana de... No tiene vergüenza, pobrecita. Veniate con los citos, jugaste con este osito. Coala, koala, ya. Dale, Emi, ponete para que te haga el koala. Pongate el que te vas a liberar. Muy bien agarradito, como si necesitas jugar, ¿no? Emi, hace de koala. Yo estoy filmando. La columna, dale que no tengo la supermemoria, pero si me va a cortar y te voy a cagar la paro. Ay, que venga, chicas. Un puto y macho. Chicas, chicas, que te veo. Es una de koala, cansaste de sensación. Es loca, ¿verdad? Viene el rap y después dice, con la marita, así. ¿Qué las cuyo todo el día? Están sola escuchándola. Vamos a empezar. Mano, me parta. Sí, coala, tía. Dale, valen, vos sos el koala, ella te hace el koala vos. Dale. No, 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 no. Pobre valen. Ya maté. Ya está, ya terminó. Koala, koala.